Ay, pañita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar No solo de pan y del hombre ni una excusa, escribo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo eso, otro perro con ese hueso y nos destinos a Dios Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los solos que traigan peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar No solo de pan y del hombre ni una excusa, escribo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo eso, otro perro con ese hueso y nos destinos a Dios No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado vivir que es mejor Oye, mi negra, no me castigues más Porque allá afuera, sin ti no tengo paz No solo de pan y del hombre ni una excusa, escribo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura salvada y nada de tanto que es así Sigue llorando, perdón Yo, ya me voy a llorar por ti Ay, te aviso, te aviso, te aviso, que hoy renuncio A tus negocios Si yo siempre sabes que estoy antivacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Sin llanto y sin sonrisa